Este es el verdadero bastón de mando. Este, lo demás es pura pantalla. Con su acostumbrada forma, el saliente alcalde de Cartagena criticó fuertemente a la organización del evento simbólico de entrega del bastón de mando al electo Dumec Turbay, fechado para este viernes en el parque del barrio Bruselas. Dice que es de Azojac, pero dice que fue organizado por dos personas, la Fundación Diálogo Social, menciona las dos personas del diálogo, Mayra Rodríguez y Héctor Trujillo. Menciona a Mayra Rodríguez, quien hoy funge como presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. También fue presidenta nacional de la lonja de propiedad raíz, ha sido por muchos años presidenta también de la lonja de aquí en Cartagena. Es una inmobiliaria, ella estará buscando ver cuántos locales comerciales puede alquilarle a la alcaldía de Dumec. A mí me reclamaba porque yo le quitaba el contrato, porque aquí negociamos para rebajar los arriendos que ella cobraba. Asimismo, señaló a Héctor Trujillo Vélez. La única vez en 28 años de actividad anticorrupción que alguien me trató de sobornar fue este señor, Héctor Trujillo Vélez. Explicó uno de los supuestos hechos que lo involucran. Enseguida el tipo bajó de tono y dijo, oye Willem, tú sabes que yo soy el representante de las Naciones Unidas, pues tú sabes, yo tengo una plata para veedores, para financiar, promover veedurías. ¿Qué tal si yo te doy la plata a ti y tú verás a quién le repartes? Yo le dije, no, venga, con cuento para que te dé el tal y le tire el teléfono. De esta manera, el mandatario actual desestima la actividad organizada por la sociedad civil para este viernes en el barrio Bruselas y así atiza más la polémica con la entrante administración.